Muy buenas queridos espectadores, bienvenidos a Juego del Día, episodio número 5. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de creatividad y diversión. Vamos a meternos de lleno con LittleBigPlanet, un clásico de clásicos de PS3 que no podía faltar. Prepárense para explorar un universo de imaginación y aventura solo en Barrio Oscuro TV. La magia de LittleBigPlanet comenzó en 2008, cuando este encantador juego vio la luz en la PlayStation 3. Desde entonces ha cautivado a jugadores de todas las edades con su ingenioso diseño y su capacidad de fomentar la creatividad. Este título ha sido un éxito rotundo, vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo. LittleBigPlanet se ha convertido en un clásico de la PS3, ganando el corazón de jugadores de todos los públicos con su encanto inigualable. Embárcate en una aventura única donde la imaginación es tu única limitación. LittleBigPlanet te invita a explorar mundos increíbles, crear tus propios niveles y compartirlos con jugadores de todo el mundo. Prepárate para una experiencia de juego única que despertará tu creatividad. Este juego fue desarrollado por el talentoso equipo de Media Molecule y publicado por Sony Computer Entertainment. Con su enfoque en la innovación y la diversión, han creado un título que sigue siendo un referente en el género de la plataforma, incluso en pleno 2024. LittleBigPlanet solo está disponible en PlayStation 3, ofreciendo a los jugadores una amplia oportunidad de sumergirse en este mundo de creatividad y diversión. Los críticos elogiaron este juego por su encantador diseño visual, jugabilidad única y su capacidad de fomentar la creatividad. LittleBigPlanet es uno de esos juegos que ha tenido siempre más críticas positivas que negativas, lo que lo ha convertido en un clásico instantáneo en la historia de los videojuegos y ha sido disfrutado por públicos de todas las edades y de todo el mundo. ¿Sabían que LittleBigPlanet fue el primer juego con el concepto de juego comunitario? Donde los jugadores pueden crear y compartir sus niveles personalizados. De nuevo les volvemos a demostrar lo que hay, y es que muchos juegos están copiados de juegos de la vieja escuela, especialmente de muchos juegos de la PS3. Y todo normal señores, la PS3 hizo historia por sus grandes juegos, motores de juego únicos, que no se habían creado nunca antes, y que ahora solo hacen que copiarlos y reinventarlos, pero el papá de la mayoría de los juegos que vemos hoy día es probable que sea alguno de la PS3. Así que muchachos, agarren su mando, vean algún juego retro, pruébenlo, que de verdad no tienen desperdicio, lo retro mola, aunque no tengan los mejores gráficos, pero les va a gustar. A lo largo de los años, LittleBigPlanet ha dejado una marca indeleble en el mundo de los videojuegos, inspirando a jugadores de todas las edades a explorar su creatividad y compartir sus ideas con el mundo. Si te gusta la aventura y la creatividad, LittleBigPlanet es un título que no puedes perderte. Prepárate para explorar un mundo lleno de sorpresas y diversión. Y aquí lo tienen señores, LittleBigPlanet, una joya que ha cautivado jugadores de todo el mundo. Y que a día de hoy sigue siendo un clásico, que merece estar en toda colección de todos los coleccionistas, o todos los coleccionistas un poco serios de PS3. Y es que este juego, si pegó duro en su día, fue por una cosa muy simple, era un juego único, un motor de juego único, y sobre todo lo que más me mola, es que cuando tú juegas este juego explota tu creatividad. O sea, nosotros como creadores de contenido, trabajamos la creatividad, necesitamos creatividad. Entonces, de vez en cuando una partida LittleBigPlanet no está mal, y ahora están listos para embarcarse en una aventura única y llena de sorpresas. Muchachos, enciendan su consola y únanse a la diversión, porque este juego les llevará a mundos de fantasía inimaginables. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!